El Gato Negro Se narra la historia de un personaje haciendo caso omiso de su nombre, él posee una pasión o amor hacia los animales, siendo su última adquisición después de cazarse, un gato al que llamó Plutón, animal por el que desarrolló un gran aprecio, pero notó que al cabo de varios años su temperamento y carácter se habían alterado radicalmente por culpa de este animal, pensamiento incitado por la superstición de su esposa. Una noche en la que volvía a casa completamente embriagado, le pareció que el gato evitaba su presencia y en un momento de enojo le hizo saltar un ojo con un cortaplumas como arma. Después arrepintió, pero el gato se quedó sin uno de sus globos oculares. Poco después una mañana sangre fría le pasó una soga por el cuello y lo ahorcó en la rama de un árbol, pero la noche de ese mismo día se despertó encontrando la casa envuelta en llamas, y lo único que pudo quedar en pie, fue un Tavid que divisorio con la imagen del gato. Después de un tiempo, su situación fue relativamente normal, tenía casa, mujer y proyectos para el futuro, hasta un día que encontró un gato concierto parecido a Plutón, al que llevó a su casa. Gato que llegó a odiar por varias de sus similitudes con su antigua preferida mascota. Un día decidió matarlo, sostuvo en sus manos un hacha, pero las manos de su esposa detuvieron su trayectoria hacia el pobre animal, pero en un momento de extrema locura y rabia le hundió el hacha en la cabeza, matando a su mujer. Este viendo la situación en la que se encontraba, decidió hacer un agujero en la pared, introduciendo el cadáver y tapándolo como si ésta estuviera intacta, después prosiguió con matar al gato sin poder encontrarlo. Poco después las personas comenzaron a sospechar de la desaparición de su vecina y la policía lo incriminaba como principal sospechoso. En el momento de la inspección en el sótano de su casa los policías oyeron sonidos de la pared que nuestro perturbado personaje había golpeado para hacerle notar a los oficiales torpemente por cierto de que su casa poseía buena estructura, éstos procedieron a tumbar la pared en la encontraron el gato sobre la cabeza del cadáver de su esposa.